¡Suscríbete! De estos que están pirados De estos hijos de la gran puta Que, uy, queremos más suscriptores Es porque por ahí hay otros que no quieren, ¿sabes? Y queremos views ¡Uy, qué raro! Quiere views El Spider quiere tener muchos views en sus vídeos ¡Uy, está loco! ¿Quién, Susano Juicio, montaría un canal de YouTube Para ganar suscriptores y tener views? Hay que ser subnormal Si lo bonito es decir que eres humilde Y que no quieres ganar ni subs ni tal No, yo sí quiero Evidentemente me los quiero ganar No quiero que sean una limosna Ni los quiero comprar Ni los quiero... No, no Yo quiero ganármelos, evidentemente Con lo que hago O sea, porque merezca la pena estar suscrito No, no Pero bueno Una pequeña súplica Quizá te ayuda a recordarte Que si has visto ya varios de mis vídeos Igual, hombre Tocar ese botón de suscribirse Tampoco es tan mala experiencia Quizá lo haces y Oye, ¿quién sabe? ¿No? Ese fue como el primer día Que te metiste el dedo por el culo Y dijiste No, es broma, ¿eh? Ahora no empecéis a jugar Con el tema del dedo en el culo Yo tengo el culo guillotina Ya os lo dije más de una vez A mí me metéis algo por el culo Y lo rebano O sea, soy como una especie De espada láser Jedi O sea, te lo dejo Pero corte limpio además No habría ni que ¿Cómo se dice esto? Ni que desinfectarlo Porque te lo habría cortado Con tanta nitidez Que sería brutal Evidentemente luego ¡Pah! Sacaría la parte que me he quedado dentro Como si fuera un balín Saldría como una bala disparado Bueno, es igual Vamos a hablar de Memphis Depay Que con estos chistes de mierda Que son de La gente dice Es que tiene su sentido el humor Súper barato Sí Es que no soy humorista Es que la verdad Que las chorradas que digo Si fuera humorista profesional Ya estaría en otro sitio Pero soy un gilipollas Disfrazado de Spiderman No hay más No busquéis más No busquéis más No extrapoléis Bueno, vamos a hablar de Memphis Depay Porque he visto un artículo en el AS Y vamos a ver Es un artículo A ver, ya se viene del AS Y tal Pero como yo ya lo he sugerido esto Como yo esto ya lo dije en su día Y también me llevé bastantes palos En los comentarios Bueno, pues hay que volver a sugerirlo El AS dice Dice Que tiene fuentes 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 No sé Fuentes Fuentes del Barça Que sospechan que Memphis Depay Se está reservando Y guardando Para el Mundial Porque vino con una lesión leve En los isquio bestiales Isquio bestiales No sé Es que no sé cómo se dicen, tío Bueno, en la mierda esa Que era una lesión Para como mucho Cuatro semanas Cinco semanas En peor de los casos Lleva ya cinco semanas Y el jugador aún ni siquiera Está entrenando con el grupo Está entrenando en solitario Y en el Barça ya se cree Y ya esperan Que Memphis Depay No va a estar En ninguno de los dos partidos Que faltan antes del parón Para ir al maldito Mundial Este de mierda Que no sé si lo voy a disfrutar Porque cada vez que pienso En el Mundial A mitad de temporada Cada vez me cabreo más Y si encima Me abono al populismo De la alcaldesa de Barcelona Ada Colau Que no va a poner pantallas En Barcelona Para que la gente vea Los partidos del Mundial Porque resulta que el Mundial Se celebra en una dictadura Pues no sé Al final dices Pues sabes qué Que le den por el culo A este Mundial Que no por la dictadura Que me la resopla Pero bueno Que dices Bueno para buscar una excusa Para quedar bien En progrelandia Podré decir No es que Qatar Es una dictadura Yo no veo el Mundial Pero estás haciendo vídeos En el Spider No ese es el Spider Cuidado Cuidado Ese es el Spider culé Yo como individuo De la calle No yo no lo veo Porque el Mundial Entonces pero ¿Cómo estás viendo los partidos? Con la máscara puesta Evidentemente Claro Porque lo está viendo el Spider Mi otra personalidad No soy yo Juez No soy yo Es el otro Lo que pasa es que el otro No está aquí ahora Ahora estoy yo No se puede defender Bueno Vamos entonces a hablar De lo de Memphis Porque para mí Para mí Yo ya lo alerté Yo dije No sé si Memphis Y Rafinha Luego he visto a Rafinha Jugar Y honestamente No he visto que Rafinha Se reserve Otra cosa Que no le salgan las cosas O yo conseguiría Que es un bluff Es otra cosa Pero yo Lo que es correr Y ganas A Rafinha No le he visto falta de eso O sea No le he visto de jadez Así como el año pasado En algunos momentos Veías a Frenkie de Jong Un poco pasotilla Y aún Alguna vez Lo veo ahora Que me pone un poco nervioso Vea todo el mundo Medio más o menos Recuperando rápido La posición Y Frenkie de Jong Va medio caminando Como si fuera Messi Que no sé si es inteligencia O pasotería Digo inteligencia Porque es verdad Que yo no quiero Que los jugadores Corran más de lo necesario Si tienen que caminar Que caminen Que estén fresquitos Para cuando realmente Haya que correr Pero bueno Que esto no era un vídeo Para echarle mierda A Frenkie de Jong Entonces Ni tampoco a Rafinha Porque Rafinha Como digo Aunque no le estén saliendo las cosas Correr Si que le veo correr Pero yo insinué Ay No será que algún jugador Se está reservando Bueno Estas insinuaciones También se han hecho De jugadores del Madrid Cuidado Esto no solo se lo han hecho A jugadores del Barça Y dices Vamos a poner esto En perspectiva Supongamos Que Memphis Supongamos que Memphis Se está reservando Se está reservando Para el Mundial Dices ¿Y? No en serio Pensadlo bien O sea antes de De decir Pero que está preguntando el Spire Se ha vuelto loco No 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 Para un momento Para un momento Agarraros bien los testículos Con la mano Y pensar fuerte Pensad fuerte Y si Memphis De Pais Se está reservando Para el Mundial ¿Qué coño pasa? ¿Por qué lo digo esto? Mirad la implicación Mirad señores El Barça A Memphis De Pais Lo quería vender En verano Xavi No era una De sus prioridades Que sí Que es un jugador Que en algún momento Te podría haber resuelto Te podría haber resuelto Aquí o allá Puede ser Puede ser Pero tú realmente Como proyecto deportivo ¿Con quién cuentas? Realmente Verdaderamente ¿Quiénes son los jugadores Con los que tú cuentas Para la delantera del Barça En un mundo ideal? En un mundo en el que Se hubiese podido vender A Memphis Depay Bueno hubieses contado Con Ferran Hubieses contado Con Ansu Hubieses contado Con Rafinha Hubieses contado Con Lewandowski Y hubieses contado Con Dembélé Cinco tíos Porque sabíamos Que Memphis Depay Iba a ser el sexto Que eso no quita Que en algún momento Xavi lo viera muy bien Y dijera Oye voy a poner a Memphis Porque también tiene calidad Evidentemente No es un cojo Bueno Pero en el fondo En el fondo De los fondos De los fondos Memphis Depay No iba a ser un jugador Promocionado Por Xavi En el sentido de Que no iba a ser Un jugador Al que se iba A intentar mimar Para que tuviera confianza No A quien quiere mimar Xavi Para que tengan confianza Y jueguen De manera asidua De aquí en adelante Es Ansu Fati Ferran Torres Dembélé Rafinha Y Lewandowski A Lewandowski No hace falta que lo mime A Lewandowski No hace falta gestionarlo Lewandowski va solo Y creo que a Dembélé tampoco Porque Dembélé es como es Y creo que por más Que le gestiones Cuando salga a jugar Pues va a ser Lo que estamos viendo ahora Un tío que un día Te hace un partidazo Otro día que No se sabe lo que está haciendo Que ni él sabe lo que está haciendo Y bueno Sabemos que es así Un jugador anárquico Un jugador impredecible Para bien y para mal Quizá los dos Que realmente necesitábamos promocionar Son Ansu Fati Y Ferran Torres Bueno pues mirad Saber que Que en la banda izquierda Tanto Ferran Torres Como Ansu Fati Potencialmente Al no tener esa competencia De Memphis Depay Y le han quitado Un problema A Xavi Porque si en los entrenamientos Memphis Hubiese dado un tono bueno Igual Xavi hubiese tenido Que restringir minutos De jugadores como Ferran Y como Ansu Que por lo que Están diciendo todo el mundo Los números de Ferran Pues está indicando Que quizá Cuanto más juega Mejor le va Porque de momento Está jugando poco Y más o menos Va metiendo goles Poquitos Evidentemente Porque excepto Lewandowski Todo el mundo está Aportando muy poco En la faceta goleadora Pero Ferran Torres Quizá Si le damos más minutos Pues quizá Haga más ¿No? Quizá aporte más Entonces ¿Realmente me molesta Que Memphis Se esté reservando? No No Y lo entiendo Porque un jugador Que parte como sexto delantero Cuando el año pasado Era el primer delantero Cuando el año pasado Era como la figura Del equipo Que luego lo releguen A la sexta posición Le digan que se vaya No consiguen Encontrarle destino Se acaba quedando Xavi dice que es uno más Y no pasa nada Pero él sabe Que era el sexto delantero Él lo sabe Y le vamos a reprochar Que él sabiendo Que quizá en junio Se lo quitan de encima Que quizá en junio No lo quieren Le vamos a reprochar Que él quiera usar El escaparate del Mundial Para rectificar un poco La apuesta Que hizo por el Barça Que indudablemente Le ha salido mal Le ha salido mal Porque lo normal Sería ser titular Indiscutible Ser la figurita Y esto no ha sucedido Entre lesiones Entrenadores Cambio de entrenador Xavi Llegada de Abameyang De Ferran De no sé quién Recuperación de Ansu Fati Claro Es normal que el señor Memphis Depay De una forma consciente Tome una decisión Muy clara Y muy concreta Mi futuro pasa por el Mundial Mi futuro pasa por subir Mi caché en el Mundial Para que cuando termine La temporada con el Barça Donde yo termino contrato Pueda hacer El último contrato De mi carrera Potente Con 28 29 años Entonces yo ¿Qué queréis que os diga? ¿Se le puede reprochar a Memphis Que siempre ha tenido Una actitud positiva Perfecta Que nunca se ha quejado De nada Es un tío que no hace ruido Que vino al Barça Supuestamente perdiendo dinero Que tal y cual Se le puede reprochar Que una vez que aquí Cambia la situación Drásticamente Se va el entrenador Por el cual Él fichó Por el Barça Y se va rápido Bueno Pues mira Él tiene un contrato De dos años Y seguramente está pensando Pues sí Pues necesito el Mundial Lo necesito Porque no voy a poder Usar el Barça Como escaparate Porque Ferran Ansu Dembélé Rafinha Lewandowski Están en las preferencias De mi entrenador Por encima de mí Y yo para conseguir jugar Tengo que esforzarme El cuatriple Porque tengo que pasar Por delante de cinco tíos Porque soy el sexto Entonces yo no le reprocho Nada a Memphis Si es verdad esta información Incluso Si luego me entero En el futuro De qué tal No me parece bien No me parece bien Pero no se lo puedo Realmente reprochar O sea yo pienso Que si eres jugador del Barça Tienes que ser profesional Y tienes que estar Para cuando te toca Y cumplir Para eso cobras Pero si lo piensas bien Y te pones en los zapatos De Memphis Depay Te das cuenta Que la decisión Que está tomando Por dentro de todo Tiene un sentido brutal Teniendo en cuenta Que es el sexto delantero Es que esto No se puede obviar Es el sexto delantero Es el sexto delantero Bueno señores Que quizá Cuidado Quizá Quizá se va en enero Quizá Hace un Mundial de la hostia Y viene un Manchester City O un Manchester No un Manchester United O alguno de estos equipos Y viene corriendo A ficharlo Ofreciéndole un pastizal Veremos que pasa con Memphis A ver si él lo desmiente O no lo desmiente A ver si en algún momento Hace declaraciones No creo Porque creo que Memphis Depay No es de hablar mucho Con la prensa Así que nada Es especulación Pura y dura Todo lo que estoy diciendo Pero repito No le reprocharía Muchas cosas a Memphis En caso incluso De que fuese verdad Porque además También me parece bien Que jueguen Ferran Y Ansu O sea Ya lo veo bien Pues no le veo mucho problema A que no juegue Memphis Depay Porque si Memphis Depay Se hubiese ido Yo tampoco habría puesto El grito en el cielo Y tampoco creo Que la participación De Memphis Depay Hubiese cambiado mucho El panorama del Barça Así que dicho esto Señores lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spiderman Hasta la próxima